y cómo están amigos bienvenidos una vez más cn games y bueno pues el día de hoy vamos a traer vamos a tener vídeo de digimonly perdón si no había subido vídeo este vídeo de hecho debió haberse subido ayer pero bueno ha tenido esta semana de hecho está un poco pesada para mí por cuestiones laborales y no voy a poder subir vídeo diario voy a subir un vídeo un día sí un día no un día sí un día no pero bueno el fin de semana les voy a traer una sorpresa y el sábado oa más tarder el domingo de hecho así que están sintonizados y bueno vamos a continuar con este análisis del nuevo evento se va a llamar de brilliant dragon warrior como ya habíamos visto o más bien se llama así y bueno va a ser como habíamos dicho primero esta semana va a ser un intercambio de fragmentos con fragmentos y luego va a ser un evento de ranking y como ven aquí el siguiente evento se va a llamar algo así como extreme blazing así que por ese nombre yo voy más a la idea de que el dígimo que va a salir en la segunda semana va a ser el shangri mon burst mode pero bueno no hay que dar nada por hecho puede dar un giro todo esto pero pinta para que esté a shangri mon burst mode por el por el nombre que les digo vean stream blazing yo quiero suponer que es el burst porque es de fuego y todo esto el dígimo que va a tener ventaja en el siguiente evento pues va a ser rosemont y rosemont burst mode que bueno estos dígimos se van a poder conseguir en la en bueno se pueden conseguir actualmente o en estos momentos en el mega festival capture que vamos a analizar en unos momentos vamos a pasar al menú de captura y ven como aquí está el nuevo gacha esta rosemont rosemont burst mode fénix mode y vike mode y la verdad no se me hace buen banner honestamente y si es una captura de 10 te pueden regalar hasta 7 fragmentos de rosemont de rosemont normal no de rosemont pero bueno aún así no se me hace un buen evento buen banner más bien tenemos el banner de chips el chip se te va a dar más 1 en dropeo el chip B te va a dar más 3 y el chip A te va a dar más 6 bytes extra por cada uno que te se vea tenemos este nuevo banner de leader skill y bueno como ven son puros digimon que evolucionan a shine greymon que es school greymon rice greymon y magnangemon o holyangemon y bueno el leader skill es que si cumple el mismo atributo van a recibir el boosteo en cierta característica con todo el intercambio podemos ver que las primeras 7 piezas van a costar 15 bytes las siguientes van a costar 50 y bueno aquí está el nuevo chip que va a servir para el siguiente evento como siempre lo hacen en estos los eventos de intercambio extreme placing status special chip por decirlo bueno para los que vayan a hacer para los que vayan a querer hacer el siguiente evento pues este chip les conviene por qué digo que puede dar un giro y no puede y no sólo puede ser burst mode por esto como ven aquí está el material de fuego para burst mode material de luz para shine greymon normal y bueno tenemos sorpresivamente material de oscuridad porque esta materia porque hay material de oscuridad puede ser de que que metan a shine greymon ruin mode no lo sabemos igual y puede ser nada más de no sé fase extra o algo así a lo mejor vienen hasta los dos va a ser el shine greymon burst mode si es así a lo mejor me animaría a hacer un multi de ranking y tratar de este quedar en los primeros lugares para poder conseguir 35 fragmentos de cada una pero no sé shine greymon la verdad no es un digimon que me guste demasiado su diseño me gusta es cool pero no es de mis digimon favoritos y bueno como no tengo muchos digimon ya y no pienso por ahora comprar yo creo que mejor las voy a ahorrar y mejor lo esperaría al siguiente evento vamos a ver cuál es en una de esas bueno si llegara a ser megamón es bar es bar es bar no la pensaría dos veces se haría el multisummon de la captura de 10 de chip porque omegamón es bar y si es muy bueno pero solo en esa situación lo haría y bueno voy a adelantar voy a poner esto en velocidad 2 para que no sea tan tan aburrido y no quede tan largo este vídeo pero bueno como ven estoy llevando al evento la dificultad máxima equipo de dinasmon ee gaiatmon crimson mode y omegamón es bar que de hecho me me confié bueno no me confié no me fijé y no mate a por lo menos un digimon en la primera ronda de hecho yo siempre recomiendo eso que maten a por lo menos uno luego luego para que solo reciban dos especiales y en la pasada pues me confié y pues me atacó le bajaron bastante a omegamón pero bueno yo creo que con crimson mode y con dinasmon es más que suficiente este shine greymon solo tiene este tipo luz así que solo va a tener bueno tiene debilidad a la tierra y a la oscuridad pero como casi siempre en los eventos solo le ponen una debilidad así que esta debilidad va a ser de oscuridad así que aquellos que tienen digimon con skin de oscuridad o que tienen a un belsemón o a un belcemón van a pasarlo muy muy fácil bueno les recomiendo que tengan resistencia porque la skin de shine greymon es de fuego así que le puede hacer daño a los de oscuridad que digimon ahora recomiendo de agua y que digimon aparte de oscuridad recomiendo pues digimon con ataque neutro con skill neutra como lo es dinasmon dinasmon yo creo que es un digimon muy útil de hecho a mi por eso los hago aparte de que me gusta el digimon lo saque porque es muy útil como es su skill neutra le pega a todos por igual y bueno también boldmon boldmon es un digimon que yo he visto que usan mucho y que he visto que es muy útil porque también su skill es neutra que bueno aquellos que tengan a dinasmon o a boldmon pues van a tener fácil para encontrar equipos si es que tienen chip porque bueno yo de hecho por eso lo estoy haciendo en solitario porque aunque yo labra a veces no se mete y hasta eso no se me ha hecho difícil este evento digo también llevo 3 más 4 pero aquellos que solo tengan un más 4 pues hagan lo cooperativo y por lo menos busquen uno oscuridad o uno que tenga daño neutro para que lo puedan pasar fácilmente como ven dinasmon pega bastante bien le pega casi 1000 de daño y aparte se recupera bastante entonces pues está bastante bien este digimon para este evento y miren tuvimos ropeo de luck de suerte que chistoso porque mi digimon más suerte es mi kayakmon crimson mode pero solo tiene todos de suerte así que solo es 2% de que te den este dropeo ahorita podría ser un summon de LR de de drunks en el lock and battle y a lo mejor me saldría algo pero bueno ya vieron que el evento no está muy difícil ya vieron que es lo que sigue es el evento de shine grey mode verse mode probablemente y bueno quiero decirles que el análisis que el digimon que voy a salir en el siguiente evento el domingo sin falta y sin falta va a haber un análisis de ese digimon de hecho yo creo que bueno he visto que los videos de análisis son los que más ven así que he decidido que todos los domingos va a haber un un video de análisis de digimon esto que yo creo que les gusta bastante y como les digo aparte del video de análisis el domingo a más tardar si no eso lo subo el sábado voy a subir un video sorpresa de una nueva serie que quiero subir al canal y espero que les guste de hecho no he visto creo que todavía no hay videos en español o bueno yo supongo que parece entonces iba a haber pero espero que les guste ese que voy a subir es nuevo y bueno no les voy a dar más pista así que yo creo que vamos a terminar aquí el video amigos pues espero que les haya gustado ya saben suscríbanse denle manita arriba comentenme si les gustó el video que quieren ver que no se comentenme si van a hacer Sumo de Chips si quieren sacar a Shangri-Mod así que bueno amigos nos vemos y nos vemos vamos a dejar aquí este video y nos vemos en el siguiente hasta la próxima os vemos Gracias por ver el video.